Hola familia Másco Oriente, el día de hoy te voy a dar 5 curiosidades sobre la raza Pastor Ganadero Australiano. Bienvenidos. La primera curiosidad es que como su nombre lo indica, su origen es australiano y se remonta alrededor del siglo XIX. Esta raza se creó específicamente para poder controlar el ganado dentro de la zona tan árida que es Australia en su interior. La segunda curiosidad es que son perros demasiado trabajadores. A pesar de que son bastante antiguos, desde el siglo XIX como te dije anteriormente, estos perros todavía manejan ese espíritu trabajador. Por eso es que hoy en día se utilizan también para búsqueda y rescate y como perros de servicio. La tercera curiosidad es que su patrón moteado o canoso, como decimos acá en Colombia, no nace con ellos. De hecho, ellos nacen de color blanco y a medida de que van creciendo van apareciendo los colores. Recordemos que en el Pastor Ganadero Australiano tenemos dos variedades que es el blue y el red, o sea, el gris y el rojo. La cuarta curiosidad es que estos perros son apodados healers o taloneros debido a que esa es la técnica que utilizan para poder controlar el ganado, morder los talones. Y la quinta curiosidad es que estos perros tienen una característica y es que son muy leales a sus familiares, sin embargo, con los extraños son bastante desconfiados. Por eso los convierte en una excelente opción para ser perros guardianes. Si te gusta este tipo de contenido, acá arribita te voy a dejar un enlace que te direcciona a la lista de reproducción donde tenemos todas las principales curiosidades sobre las principales razas de canines. Y bueno familia, estas fueron las 5 principales curiosidades sobre el Pastor Ganadero Australiano. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios para respondértela en la menor brevedad posible. Te invito a que te suscribas y le des click a la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Recuerda que más que mascotas son familia.